El día amaneció con el tema de ayer en horas de la tarde noche, la muerte del general Raúl Isaías Baduel. La muerte del general Raúl Isaías Baduel ocupa hoy prácticamente la opinión pública nacional. El general que salvó a Chávez no tuvo quien lo salvara. Evidentemente que ninguna muerte y producida de esa manera cuenta con nuestro aval. Si yo no me alegro de la muerte de nadie, a pesar de que ciertamente la participación del general Raúl Isaías Baduel aquel 2002 pudiera ser en parte responsable de la situación que estamos viviendo hoy día en Venezuela. Aunque yo siento que no hay más culpable que todos, todos los propios venezolanos somos corresponsables de eso. Unos por hacer y otros porque no hicimos lo que teníamos que hacer. Lo que sí me ha extrañado sobremanera es la postura de algunos disquelíderes. O sea, yo no sabía que el general Baduel le importaba tanto a tantas personas. De verdad. Cuando apareció el tuit del señor Tarek Williams hasta la propia familia fue sorprendida. Pero a mí me sorprendió de verdad. O sea, yo no me explico cómo hay que esperar que una persona se muera para actuar, para pedir. Es decir, tiene que morir un preso político como tantos que han muerto para pedir que haya justicia, para llamar la atención. Por ejemplo, aquí en nuestro portal Caiga Quien Caiga, el diputado electo del 2015, Juan Guaidó, dice Acusa al afán de cómplices del asesinato del general Baduel. Todo el que no hizo, todo el que no peleó en vida por este general también es cómplice. Ahora, yo me imagino que el señor Guaidó debe tener algún elemento probatorio. Pero más allá de eso, ¿por qué tuvo que esperar a que muriera Baduel para pedir justicia? ¿Por qué no se pide justicia? Un tema que nosotros en este programa hemos dicho hasta el cansancio como la oposición o los que dicen representar a la oposición o la falsa oposición se sienta en México a dialogar con el régimen, a negociar con el régimen y tenemos más de 300 presos políticos en peores condiciones que el general Baduel. Y por eso no decimos nada. Todavía no se explica la muerte del concejal Albán en las mazmorras del Sevin. Hay tesis y teorías. O sea, tantos muertos que hay en Venezuela pero se nos ocurre hablar del general Baduel. Está bien que se hable, pero los que hoy salen en defensa reclamando justicia lo hicieron en vida del tipo, independientemente de la responsabilidad que él haya tenido en lo que pasó. Por cierto, sus hijos también han corrido con muy mala suerte. Uno creo que incluso se murió y el otro creo que ya está en libertad o estuvo preso, etc. Este fue uno de los generales que estuvo en el árbol centenario del estado de Aragua, el Samán de Güere, juró allí, en el Samán de Güere, árbol que no muere, vencedor de siglos, cargado con su botín de auroras. Y pregunto nuevamente, tenemos que esperar, o sea, disculpen y perdonen, pero fíjense cómo los políticos se desdibujan. Entonces ahora todos quieren salir en la foto. Todos pelearon, pues están peleando por Baduel y tú si eres desagradecido. Ahí está peleando por Baduel. Coño, ¿por qué no lo dijiste en vida? ¿Por qué tenemos que esperar a que se mueran para pelear por los presos políticos? Ahí están sentados ustedes en México y ahí están los presos políticos. Tantas injusticias que hay en Venezuela y tenemos que esperar a que los tipos se mueran. Ahí se murió un inmigrante, por cierto, a los Estados Unidos venezolanos y hay más de 80 detenidos y no hacemos nada por ellos. ¿Qué ha hecho Vecchio por ellos? Ahí está el caso de la niñita que murió de Bolivia a Chile y los migrantes siguen muriendo y los asiste el gobierno de Internet. O sea, porque ya nosotros sabemos que a Baduel lo mató el régimen, lo llenó de tristeza. O sea, yo no estoy aquí defendiendo a nadie, a nadie. Quiero que se interprete. Siempre no faltará el metío que se salga acá a ofendernos y a decirlo. Pero de verdad, me parece una estupidez que actuemos de esa manera y siguen muriendo presos políticos y siguen estando en malas condiciones. Es que mira, por moral, ¿cómo íbamos a ir a un proceso electoral teniendo la cantidad de presos políticos que tenemos? No, señor. Primero, pónganos en libertad. No, pero nada de eso importó. Hay que salir. Y el voto y tal. Y entonces ahí están quejándose de las condiciones y qué. Entonces, ¿qué coño estamos hablando, señores? Me perdonan la mala palabra. ¿Y qué hablamos? ¿Cómo nos dibujamos ante la gente? Entonces, ahorita, ¿cómo es el tema? Yo voy a salir. Y así desvío el tema de monómeros. Y así desvío el tema de Sidgoyer López, el hit ese que metió López, de que son más de 10 mil millones de dólares la matazón de Maduro, pero también la matazón de los interinos. Entonces, de verdad, no me gusta el país que veo. No me gusta, no me gusta. Y el fin nuestro como medio es denunciarlo y decirlo, y comunicarlo, y peleamos, y decimos. Ahí el hijo del señor John Ozticoechea tiene cinco meses detenido en los Estados Unidos y no ha logrado el señor John Ozticoechea, escucha, señores del gobierno de Internet, que atiendan su caso, el de su hijo. Hoy es el general Madueno. Mañana será quién. Y fíjense, allá están pidiendo, yo creo que hay que investigar la muerte. Es extraño que se muera de COVID. Pero yo lo que digo, y repito, reitero y ratifico en todas y cada una de sus partes, ¿por qué tenemos que esperar a que los hechos se consuman antes de actuar? ¿Por qué? Ah, porque no da centimetraje. Hablar antes de Baduel no era centimetraje. Sin exonerar a Baduel de la responsabilidad, porque de verdad que así paga el diablo a quien bien le sirve. Lo de Baduel es inenarrable, o sea, salvó al charlatán y después el charlatán lo mandó a detener. Así es la vida.